Entonces, tiene que cambiar, haber una renovación curricular, tenemos que introducir la pedagogía del siglo XXI y enseñársela a nuestros docentes, para que con esa pedagogía nuestros docentes formen a nuestros niños y nuestros niños sean ciudadanos del siglo XXI, muy competitivos, con sus capacidades y sus competencias bien desarrolladas y así le den a Honduras una posibilidad de desarrollo con respecto a otros países. ¿Cuándo va a iniciar eso, Ministro? Pues hoy ha sido la presentación final de este proceso y prácticamente ya estamos arrancando con él. De hecho, la verdad es que el Presidente de la República arrancó esta reforma desde 2012, cuando se emitió la Ley Fundamental de Educación, 2014, cuando emitió los reglamentos de la ley. Ahora estamos terminando el proceso de transformación de las normales, que es la base para ayudar a la formación inicial y permanente de los profesores. Entonces, la ley, lo que no tenía era un plan. El plan comienza hoy, pero la reforma educativa la comenzó el Presidente Hernández desde 2012. Ahora, hay muchos factores para que se pueda llevar a cabo lo que dice usted, de que tengamos maestros y alumnos competitivos. Si nos ponemos a mirar la realidad de donde nosotros estamos partiendo, la verdad es que nos encontramos un sinnúmero de ineficiencias, un sinnúmero de situaciones bien negativas. Pero cuando usted se pone a analizar, se va a encontrar con una serie de ventajas. Por ejemplo, aquí hay una gran duda de en cuanto a lograr nosotros financiar una brecha de 6 mil millones de lempiras para este año, que ayuden a cumplir con este plan. Y la gente va a decir, no, no hay ese dinero. Pero cuando tú analizas y te das cuenta en las partidas presupuestarias del gobierno que hay gastos en educación, que no lo hace educación, sino que se hacen en otras instituciones, que se hacen en alcaldías, que se hacen en la Secretaría de Salud, y empiezas a sumar todo lo que es gasto en educación, que no es oficial, tú te encuentras con que esa brecha de 6 mil está cubierta, cubierta por presupuestos de otras instituciones. El problema que eso tiene es que son esfuerzos aislados, desordenados, no es un esfuerzo, un solo esfuerzo orientado en una misma dirección. Entonces, muchas cosas que creemos que no se pueden, sí se pueden. Acá lo que tenemos que cambiar en el fondo es un paradigma. El paradigma del no se puede, pero el paradigma del sí se puede. Pero sí se puede, por ejemplo, con una merienda escolar digna, con pupitres dignos, con aulas, con pedagogía, con computadoras. Por supuesto que sí. Mire, yo he estado a cargo este año pasado de la Universidad Nacional de Agricultura. La Universidad de Agricultura tiene en este momento 400 manzanas de tierra en Trojes, el paraíso, 135 manzanas de tierra disponibles en Comayagua y con triego, terreno plano a 10 minutos de Palmerola. La Universidad de Agricultura tiene 400 manzanas de tierra en Olancho, 247 en La Mosquitia. Si nosotros pusiéramos a producir, solo con la Universidad de Agricultura, producción plena en esos territorios, y esa producción la destináramos a fortalecer la merienda escolar, por ejemplo, o ayudar a Banasupro, por ejemplo, entonces usted está incorporando a la educación y, en este caso, a la economía, a la producción y generando empleos a la vez, elementos que en este momento están dormidos y que los tenemos disponibles. ¿Y cuándo se van a despertar? Ahora, esa es nuestra labor, ahora estamos ayudando a despertar. Tú, al hacerme esta entrevista y contarte yo lo que te acabo de contar, estamos ayudando a despertar y a darle mucha esperanza a nuestro pueblo. Hay un déficit, dicen dirigentes magisteriales, de más de 600 mil pupitres, por ejemplo. ¿Se necesitan por lo menos 100 mil computadoras para equipar los centros educativos? Bueno, hay cifras y cifras, pero yo le voy a decir una cosa con respecto a los pupitres. Fíjese que en el modelo educativo ya no se están usando pupitres en el siglo XXI. Vaya, mire usted las escuelas de Finlandia, ¿sabe qué usan? Mesitas con sillas. ¿Y sabe por qué? Porque estimulan lo que es el trabajo en equipo. Hemos visto en el modelo educativo de una escuela de Finlandia que me dicen que es la mejor escuela del mundo. ¿Y sabe cómo estaban sentados los niños? En el suelo. Se sientan donde quieren. Uno estaba en un sofá, pero uno estaba sentado en el sofá. Los pies de él estaban donde debía estar su cabeza, porque él estaba boca arriba y con un iPad. Entonces, el modelo educativo del siglo XXI es flexible, es creativo, es innovador. Tenemos que quitarnos un montón de paradigmas que tenemos en la cabeza. Nosotros aquí luchamos por poner paredes en las escuelas cuando los jesuitas en España las están derribando. Porque ahora lo importante es que los niños hablen con los niños, no que estén escuchando al maestro. Por eso la importancia de que hagamos una buena transición de la educación del siglo XX al XXI. ¿No que se sienten en piedras, por ejemplo, como reciben clases los niños aquí en Honduras? Por supuesto, no que se sienten en piedras. Pero si usted es ambientalista y usted agarra todas las botellas de tres litros de Coca-Cola y las pega, aunque sea con masking tape, usted puede fabricar donde se sienten los niños y de paso le hace un bien al medio ambiente. O sea, tenemos que tener creatividad, tenemos que tener fe en nosotros mismos, tenemos que tener confianza, tenemos que entender que el futuro de Honduras depende de los hondureños, no de nadie más y tenemos que entender que en este momento hay un presidente de la República dispuesto a enfrentar estas cosas y a sacar adelante el país e impulsar la reforma educativa. Con el tema de la inseguridad, porque en esos lugares marginales los niños reciben clases y los maestros tienen que dar clases bajo presión y bajo miedo, porque está lleno de mareros, de antisociales. Efectivamente, y ese es uno de los temas que más preocupa al presidente de la República. De hecho, él ya nos dio una lista de 700 y tantos centros educativos que son los prioritarios en materia de seguridad porque están en zonas calientes. Ayer me consultaban sobre eso a mí y realmente nosotros, en el marco del diálogo que el presidente está estableciendo, queremos hablar con todos los sectores. Pero en este campo específico hay una comisión que se está formando, entiendo yo que es liderada por el general Julián Pacheco Tinoco, y con él tenemos que reunirnos muy pronto para ver cuál es la estrategia que se va a seguir para ayudar a resolver el problema de la inseguridad de estos 800 centros educativos prioritarios. Entendamos también que la inseguridad es un problema general de toda la población y que todos tenemos que cuidarnos hoy en día.